De, las chicas superpoderosas, a Gorillaz, AC es el nuevo bajista de la banda, foto tomada de web, Gorillaz perdió al bajista de su banda luego de que Murdoce fue encarcelado, pero no tardaron en encontrar un reemplazo, la banda presentó a su nuevo integrante quien es. Conocido por ser villano en Las chicas superpoderosas, de acuerdo con Grupo Fórmula, AC, líder de la banda gangrena quienes fueron un dolor de cabeza para Bombón, Burbuja y Bellota, en varias ocasiones ahora es integrante de Gorillaz y se encarga de tocar el bajo. Por primera vez la agrupación incluye en sus filas a una figura que no es creación original, AC debutó en el corto animado, Wopas STW, A Sticky Situation, mismo que dio origen a las chicas superpoderosas hace 26 años.an. ¡Gracias!